¿Qué tal mi gente? Bueno, seguimos con el caso Sancho que cada día tiene una novedad y es que yo veo un abandono por parte de Rodolfo Sancho a su hijo Daniel Sancho de una forma increíble, ¿no? Y con este tipo de comentarios no estoy queriendo ni decir que, bueno, que lo está dejando de lado, ni blanquear, ni es que yo quiera que a Daniel le vaya bien, ni nada por el estilo, simplemente que digo que estamos hablando del caso de Daniel Sancho, que veo que a día de hoy no tenga abogado en Tailandia, veo que con tanta prisa en contratar abogados mediáticos en España que no pueden trabajar en Tailandia y en Tailandia que siga sin representación me parece que por parte de Rodolfo Sancho no lo está haciendo bien, igual que hemos sido benevolentes a la hora de hablar de ciertas cosas sobre Rodolfo Sancho oye, mira, no entendemos que haya explotado, que tal, que cual en este caso, oye, pues es de ser crítico porque veo que a su hijo no le ha aportado un abogado que le hace falta, esto no significa que yo quiera que le vaya bien a Daniel Sancho, si Daniel Sancho ha confesado lo que ha confesado y al final el juez dictamina que él hizo lo que le hizo a Edwin Arrieta, por supuesto que a ella le caiga la mayor condena posible, insisto, en mi caso, en mi opinión, la pena de muerte no estoy de acuerdo con ella, pero la cadena perpetua, pues mira, sería una opción. Dicho esto, hay también dos promesas incumplidas por parte de la policía tailandesa que, bueno, se está filtrando en las últimas horas y vamos a ver exactamente cuáles son esas dos promesas porque realmente, independientemente de que lo haya cometido o no, Daniel Sancho, que todo parece indicar que sí por todas las pruebas, toda la videovigilancia y todo lo que hay, los testigos y tal realmente lo que sí está claro es que cuando uno llega a un acuerdo policial con alguien debe de cumplirse, ¿vale? Insisto, con esto no es que yo quiera que le hagan caso a Daniel Sancho o que lo estaditen o que a lo que voy es que mi crítica es a que cuando se llega a un acuerdo con un preso, con un reo, con alguien que acaba de confesar algo creo que se debe ser condescendiente con lo que se le promete, ¿vale? Yo con esto insisto, no es que yo quiera que lo estaditen a Daniel Sancho ni es que yo quiero que esté varios años y esté en la calle y luego, no, no voy por ahí voy porque las cosas a mí me gustan por justicia y por legalidad Entonces, en este caso, si a él se le dice, como están diciendo en las últimas horas, ¿no? Están filtrando de que había dos promesas y se le han incumplido a Daniel Sancho pues sí que es verdad que me parecería injusto, ¿vale? Evidentemente, más injusto me parece lo que él presuntamente ha cometido Edwin Arrieta Eso por supuestísimo, ¿vale? Quiero dejarlo claro Eso por supuestísimo porque al final la víctima es Edwin Arrieta y su familia que Edwin Arrieta no va a vivir más y que la familia no lo va a volver a ver más Eso está clarísimo y quiero dejarlo claro en este vídeo como en el resto de ello y que le mando mi apoyo, por supuesto, a la familia Arrieta Bueno, las dos promesas incumplidas de la policía tailandesa a Daniel Sancho, ¿vale? El periodista Ángel Moya cuenta en Mañanero, un programa de televisión española para los que seáis de fuera, ¿vale? Que las autoridades del país asiático prometieron al acosado una inmediata extradición a España Daniel Sancho continúa entre rejas en Cosamuy a la espera del juicio en el que será condenado por el asesinato y descuarticamiento de Edwin Arrieta Un macabro crimen que las autoridades de Tailandia consideran que se ejecutó con premeditación ¿Vale? Este sería un poco el problema entre la policía y Daniel Sancho que le prometen una cosa que no habría... que sería un homicidio, digámoslo así y bueno, tendría menos carga a la hora de juzgarlo y claro, realmente es que si hay premeditación, ¿no? Según todo lo que nos han enseñado, ¿no? Bueno, como decía Ángel Moya, en Mañanero cuenta las dos promesas que la policía del país asiático hizo al joven y que finalmente no cumplieron ¿Vale? Y a mí eso me parece... o sea, es decir, si vosotros llegáis a algún acuerdo alguna vez por lo que sea, con una policía, con un juez, con lo que sea, con cualquier tema os gustaría que si llegáis a un acuerdo de... Vale, yo digo, os cuento esto a cambio de otra... de que seáis más benévolo conmigo entenderéis que os parecerá de justicia que cumplan con los pactados, ¿no? Entonces, esa sería mi crítica no es que yo quiera que Daniel Sancho lo extradite ni nada de eso o sea, yo creo y opino que Daniel Sancho lo que ha cometido en Tailandia se debe de quedar en Tailandia Esa sería mi opinión Es decir, que si le dicen cadenas perpetuas, cadenas perpetuas en Tailandia porque es donde lo ha cometido Esa es mi opinión, ¿vale? Personal Bueno, el periodista explica en el programa de televisión española que la policía hizo una serie de ofrecimientos a Daniel Sancho durante su primera confesión que tuvo lugar hace dos meses Primero le prometieron que lo iban a extraditar rápidamente a España y que no lo iban a acusar si colaboraba No nos es extraño ahora entender por qué colaboró tanto y era tan específico y lo contó todo con pelos y señales, ¿no? Detalla Moya No fue la única promesa También le dijeron que no iban a acusarle de asesinato solo de homicidio imprudente por una pelea por las presuntas amenazas de Guiñarrieta y que la policía da por cierto Es decir que, al final, es lo que os digo si la policía llega a un acuerdo contigo creo que eso debe de cumplirse ¿Torpe estuvo aquí Daniel Sancho? Hombre, claro, estuvo Torpe porque primeramente lo hizo sin abogado y segundo lo hizo de viva voz a un acuerdo verbal Los acuerdos verbales están bien siempre y cuando lo pueda corroborar una tercera persona Pero, claro, está la policía y está él La policía puede desmentir esto y Daniel puede decir lo contrario Pero, claro, ¿la justicia tailandesa con quién va a estar? ¿Con la policía tailandesa o con Daniel Sancho? Una pregunta bastante fácil de responder, ¿no? Bueno, luego acaba contando que la muerte es por el desgollamiento del cirujano colombiano Sigue apuntando en el espacio que conduce Jaime Cantizano En la cadena pública Ángel Moya insiste que el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo tiene muy difícil demostrar estas dos promesas incumplidas ya que es su palabra contra la de la policía tailandesa Lo que os decía antes Asimismo, el periodista recuerda cómo el joven tuvo una serie de atenciones que no recibe ningún preso en el mundo como, por ejemplo, poder utilizar el teléfono móvil en sus primeras horas como detenido Incluso se filtró una conversación que tuvo con un periodista en España No recuerdo si fue en Telecinco o en Antena 3 Y lo que os decía antes como empezamos el vídeo, ¿no? Y que me parece bastante interesante sin abogado en Tailandia Sabéis que Rodolfo Sancho ha hecho por su hijo muchísimo Se ha gastado muchísimo dinero Incluso el tema de firmar a un abogado mediático que parecía que iba a cambiarlo todo y al final no está haciendo nada al menos a mi parecer creo que no va a conseguir nada Lo único que hizo fue todo lo contrario cabrear más a Tailandia Cuando iba a Tailandia digo a las autoridades, a la justicia y a la policía Y evidentemente que no haya contratado a un abogado tailandés que es el que le pueda llevar O incluso, mira, Kunanang pedirle por favor que vuelva, que regrese, ¿no? Lo hemos hecho mal No hemos tenido contacto, es verdad Pero es que eres el que más sabe del tema Eres el que lo ha llevado Y ya está O sea, si al final sobre todo allí en Tailandia según dicen, ¿no? Con dinero se hace todo Bueno, también como en España, ¿no? Pero bueno Se le pide perdón Se le ofrece un buen contrato y yo creo que hubiera vuelto sin ningún tipo de problema, ¿no? Bueno, Daniel Sancho continúa sin abogado en el país asiático después de que su padre decidiese prescindir de los servicios de Kunanang el letrado tailandés que llevó el caso desde sus primeros días para optar por un especialista en este tipo de crímenes Un especialista que todavía no llega y que ha obligado al joven a comparecer ante el juez sin un defensor legal Ocurrió este jueves cuando Daniel Sancho salió por primera vez de la prisión de Koh Samui Siempre se había hecho por videoconferencia y en esta ocasión pues ya se había hecho de forma presencial para ofrecer una nueva declaración en el tribunal de Samui al sur de Tailandia, ¿vale? Habla Kunanang A comienzos de esta semana el exabogado tailandés de Daniel Sancho concedió una entrevista en exclusiva a la revista Semana donde mostró su preocupación por el futuro nada esperanzador que le espera al joven Si no cambia de estrategia legal será condenado a pena de muerte sí o sí señaló Kunanang En este caso tan claro para el juez librarte de la pena máxima ya sería bastante gratificante un triunfo, ¿no? pero parece complicado parece complicado se le complica todo Daniel Sancho insisto no es que yo quiera que se le facilite pero oye lo de las dos digamos cuando se llega a un pacto insisto ya sea con la policía con un juez yo creo que eso se debe de cumplir independientemente de que por supuesto yo no estoy de acuerdo con lo que con lo que se le hizo es decir si tú nos lo cuentas todo te extraditamos lo más rápido posible vamos a ver si no podéis hacer eso no lo que pasa es que en Tailandia las cosas funcionan de otra manera funcionan de tal manera que bueno te dicen eso para que cantes cantas y luego pues la ley va de otra manera ¿no? pues están mentidos promesas incumplidas ¿no? me parece injusto sí, por supuesto porque no me gustaría que me pasara a mí no por nada me imagino que a vosotros tampoco ¿no? que te prometan una cosa y luego sea otra que evidentemente la ley está clara y la están queriendo llevar a rajatabla pese a que le han incumplido dos promesas por supuesto que es verdad que al final no es un homicidio y no lo pueden extraditar a España por lo menos por ahora por lo que dijo Big Joke y demás en algunas que otras entrevistas ¿no? bueno mi gente nos vemos en el siguiente vídeo un saludo